Gastón Reino es el peleador más famoso proveniente de Uruguay y es increíble ver cómo se paraliza el país cada vez que pelea Reino. Reino tiene una gran técnica proveniente del taekwondo, él utiliza muy bien su pateo, es muy físico, siempre viene bien preparado y pues bueno, nos da grandes espectáculos. No nada más tiene buen combate de pie, sino también tiene sumisiones, como lo hizo en su combate contra Greg Scott, que lo dominó con una guillotina. Para su próximo combate, él está muy motivado, él está bien entrenado y tiene el hambre de llevarse la victoria y nuevamente darle un gran, gran orgullo a su país de Uruguay.